La supervivencia y la naturaleza nunca ha sido fácil con los animales salvajes. La caza no es fácil, los depredadores tienen que sacrificar sus vidas para poder derrotar a sus presas. Pero ese no es el final. Aún pueden ocurrir incidentes riesgosos cuando se comen las presas. La caza no es fácil, los depredadores tienen que sacrificar sus vidas para poder derrotar a sus vidas. ¡Dios mío! La pitón fue atravesada por un impala de cuernos apilados. ¿Pueden sobrevivir las pitones? Las pitones no son venenosas por lo que matan a sus presas envolviendo sus cuerpos alrededor del animal y apretándolo hasta la muerte. Tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a muchos hábitats en todo el mundo, incluidas sabanas, selvas, desiertos, semidesiertos, montañas rocosas o incluso pantanos. Es difícil observar las tácticas de caza de las pitones en la naturaleza. Son depredadores silenciosos. Su habilidad para esconderse es extremadamente profesional. Incluso presas difíciles como los monos no pueden escapar de la muerte. Las pitones usan un camuflaje inteligente para atacar a sus presas. Cuando la distancia sea lo suficientemente cercana, se apresurará a exprimir a la presa. En ese momento es demasiado tarde para detectar a la presa. Aunque no es venenoso, ataca a su presa con un poderoso mordisco y se enreda hasta la muerte. Los músculos de la pitón hacen que la presa luche. No puede escapar del golpe mortal que puede causar la ruptura de los órganos internos de la pitón. A diferencia de las mandíbulas de los humanos y otros mamíferos, los huesos de la mandíbula inferior de las serpientes no están fusionados, sino que están ligeramente conectados a un ligamento elástico, lo que permite que sus bocas se abran más. Las mandíbulas extensibles pueden ser la norma para las serpientes, pero la piel superelástica de la mandíbula inferior de la pitón ha alcanzado un nivel formidable de elasticidad. Esta pitona acaba de matar a un gran antílope, descansa un rato y empieza a disfrutar de los frutos. Una deliciosa comida estaba dispuesta frente a él y todo parecía muy simple con ella. Por costumbre, las pitones eligen tragar a sus presas de la cabeza sin esperar un incidente inesperado que lo haga extremadamente doloroso. Aunque el antílope está muerto, sus cuernos siguen siendo armas afiladas que perforan la boca de la pitón. La pitón tenía la boca atravesada por los cuernos del antílope y se retorcía de color. Usó toda su fuerza para liberarse de los cuernos del antílope. Con esta grave herida, no pudo completar la cacería e incluso tuvo que descansar un rato para esperar a que la herida sanara por completo. De hecho, la otra pitona acababa de tener un problema. El estómago de la pitón es más especial que el de otros animales. Es un estómago lleno de ácido. La presa, sin importar cuán grande sea, será digerida, incluidos los huesos y los cuernos de la presa. Esta pitón está dragando muy hábilmente un antílope con cuernos largos y afilados sin que se lastime. Sin embargo, con un poco de descuido, podrían acabar muertos. Al comerlo, las pitones a menudo tienen que encontrar un escondite para descansar. Con presas grandes, cuando la pitona acababa de terminar de comer, casi no tiene fuerza de lucha y se mueve muy letalmente. Hay muchos peligros en los pastizales. Cuando se exponen sus debilidades, la muerte es casi segura. Cuando el hambre apremia, las pitones se convierten en asesinas con un poder de ataque extremadamente brutal. Incluso aquellos que a menudo les hacen ceder a sus presas e incluso cuando tienen miedo, tienen que morir bajo el abrazo de la pitón. La vida salvaje es siempre tan cruel que el peligro puede aparecer en cualquier momento. Los grandes riesgos les cuestan caro a los depredadores por comidas fallidas. Sin embargo, no tienen otra opción. Si no cazan, también morirán de hambre. La naturaleza salvaje se impropera de acuerdo con sus propias reglas complejas. Y los humanos no pueden entender. Las pitones son animales aptos para muchos hábitats como sabanas, bosques, desiertos, semidesiertos, zonas rocosas e incluso pantanos, ríos y lagos. También se adaptan fácilmente a hábitats perturbados. Tienen un instinto de casi innato desde que nacen. Sus víctimas rara veces saben cuándo se acercan. Para pitones jóvenes que aún no han desarrollado suficientes dientes para sujetar a su presa, a menudo se acurrucan rápidamente después de atacar para que su presa no tenga oportunidad de escapar. Si arrastran en aguas poco profundas para cazar, a menudo detectan la superficie del agua confiando en el movimiento del agua para adivinar la posición de su presa. Se acercó suavemente a la presa, se retiró abajo para esperar la oportunidad y luego de repente se arrojó para agarrar a la presa. Al mismo tiempo utiliza todo su cuerpo flexible para envolver con fuerza a su presa y encogerse lentamente hasta que la presa muere de asfixia. al igual que otras serpientes con una estructura de mandíbula bastante especial, las pitones pueden expandir sus mandíbulas para tragar presas varias veces más grandes que su cabeza. Al detectar presas en movimiento en su zona de caza, inicialmente se deslizan más cerca y ataca a su presa con un poderoso mordisco. Tras el repentino mordisco, la presa cae al suelo. La pitón comenzó a rodar su cuerpo y apretar para que la presa se asfixiara. Después de 45 minutos, la pitón gigante se tragó por completo a la desafortunada presa. Además del antílope, a veces los cocodrilos también se convierten en alimento para esta pitona agresiva. Particularmente con las pitones de roca africanas, tienen hasta dos pulmones en funcionamiento, a diferencia de otras especies de pitones que tienen solo un pulmón. En el cuerpo de esta pitón todavía hay dos diminutas patas atrofiadas, que son las patas degeneradas de los antiguos reptiles. se les considera depredadores y muy agresivos. A menudo atacan a los humanos. Muchos depredadores peligrosos en África han sido presa han sido presa de ellos, incluyendo leones y hienas, incluso asesinos como tejones de miel. Con la ventaja de la fuerza y la capacidad de acercarse a una presa silenciosa, es raro que una presa escape de este temible depredador. En un hambre prolongada, esta pitón atacó imprudentemente al leopardo. Con reflejos rápidos, el leopardo no solo escapó del agarre de la pitón, sino que también contrarrestó al enemigo con un mordisco fatal en el cráneo. No mucho después, estalló una rara guerra entre los dos principales depredadores. Los leopardos parecen estar a punto de perder. La pitón comienza a volver al oponente para sofocar al leopardo. Sin embargo, con su rápida reacción, el leopardo escapó a tiempo y saltó fuera del alcance de la pitón. Se apresuró a morder y arañar todo el pitón. Al final, esta pitón tuvo que morir por su propio error. Se convirtió en comida para los leopardos. Sin embargo, las pitón son un depredador fuerte con la capacidad de exprimir a sus presas hasta matarlas en poco tiempo, pero tienen sus propias limitaciones. Una vez que fallan el ataque, casi no tienen oportunidad con su presa. Especialmente para un depredador profesional como un leopardo, este es un paso extremadamente peligroso. la naturaleza salvaje siempre es cruel y los depredadores siempre luchan por sobrevivir. Aunque es posible que tengan que pagar un alto precio. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Las pitones de roca africana se consideran depredadores y muy agresivas. Las pitones son animales con un instinto cazador innato desde que nacen. Sus víctimas rara vez saben cuándo vienen. no matas su presa con su veneno sino estrujando a su presa. A diferencia de la peroscobra negra las pitones están equivocadas. se acercó suavemente a la presa se tiró hacia abajo para esperar la oportunidad adecuada y luego de repente se arrojó para agarrar a la presa. Al mismo tiempo utiliza todo su cuerpo flexible para envolver con fuerza a su presa y encogerse lentamente hasta que la presa muere asfixiada. Todos tienen la característica común de cazar animales de sangre caliente lamiendo y mordiendo. Luego envuelven sus cuerpos en el cebo y lo estrujan hasta morir para luego tragarlo lentamente. Los dientes de pitón están curvados hacia adentro no hay tubo de veneno pero gracias a la estructura de la mandíbula extendida hasta 180 grados puede tragar presas grandes. con una estructura de mandíbula bastante especial las dos mandíbulas no están fijas y no tienen la capacidad de morder y desgarrar por lo que las pitones pueden abrir la boca lo suficiente como para tragar presas grandes de mayor diámetro que el ancho de su cuerpo. La comida de las pitones es bastante diversa. Cuando el hambre está fuera de control están listas para correr hacia cualquier presa a la vista. Con una fuente de alimento rica y diversa las pitones también desarrollarán diferentes formas de cazar para ayudarse a sí mismas a sobrevivir en el mundo natural. No te imaginarás lo terrible que es la capacidad de caza de estas pitones. se subió a un árbol alto para cazar una presa que no era fácil de atrapar. Era un pájaro bucero tibae. La pitón se volvió con fuerza alrededor de su víctima y trató de tragarse la presa en una rama alta. Después de mucho tiempo tratando de tragarse a los bucero tidae, la pitón lo logró y se arrastró tranquilamente hacia abajo desde este árbol alto. La pitón usa un camuflaje inteligente para emboscar a sus presas incluso a las más sensibles. Los monos no son un blanco fácil de cazar. Los monos a menudo se alimentan en el suelo donde son más susceptibles al peligro. Sin embargo, los monos sentinelas permanecerán en las copas de los árboles y harán sonar una alarma si detectan algún depredador que se acerque. Sin embargo, la pitón entró en medio de los monos sin ser detectada. Estranguló dolorosamente este mono herido hasta la muerte. A pesar de poseer un cuerpo y músculos fuertes, las pitones no tienen dientes para poder desgarrar presas grandes. Solo pueden aplastar a su presa y luego tragarla. Y por supuesto, las presas grandes también conllevan grandes riesgos. Esta pitón derribó a un antílope, pero lamentablemente al comienzo de la comida el cuerno de antílope le perforó la boca. El dolor hizo que la pitón se viera obligada a escapar de esta presa. no solo son herbívoros, este depredador puede incluso derribar un cocodrilo. Después de horas de pelear con el cocodrilo, la pitón finalmente mató al oponente. Las pitones a menudo se tragan a sus presas después de exprimirlas hasta la muerte. Debido a la estructura especial de las mandíbulas, permite que las pitones abran la boca lo suficiente como para tragar presas incluso más grandes que la circunferencia de su cuerpo. Sin embargo, esta gran presa es un cocodrilo. Cuando se traga, parece que este cocodrilo no está completamente muerto. Al tragar presas grandes más la fuerza del cocodrilo, la pitón dolía porque tenía el estómago desgarrado. A pesar de la casa exitosa, la presa grande y la prisa, la pitón tuvo que pagar con su vida después de tragarse al cocodrilo. de la casa de la casa de la casa más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos.